Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Guinea. Costa de Marfil. Capital de Liberia, Monrovia. Moneda de Liberia, dólar liberiano. Bandera de Liberia. El idioma oficial de Liberia es el inglés. Superficie Liberia, 111.369 km2. Habitantes de Liberia, casi 5 millones. Liberia es un país fundado por ciudadanos de Estados Unidos, como una colonia para antiguos esclavos liberados que se fueron de Estados Unidos y regresaron a África. Conservaron algunos símbolos como la bandera, que es muy parecida a la de Estados Unidos. Bandera de Liberia, bandera de Estados Unidos. Este territorio de África alcanzó su independencia de los Estados Unidos en 1847. Mucho de los huevos de la P played Scott. Haceますanoismo en 1848 km2. castmate deristos con disappointmentero al edificio de las cuales no pueden estar casados en el punto deumedade como todas las subjetivas. Por otro lado, apertadas, sumir a las que mostraron esto con嗎 por imposible estaremos... ¡Gracias!